¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Vente mamita que te voy a cur representations! ¡Gracias! 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 Somos los miembros de España ¡Gracias! Es nuestra asociación Nos montamos en el metro El reto de Bilbao, partimos del temático, pasamos por San Mamés, llegamos a una a uno para visitar las siete calles. Enrede de todas las brazas, pasean sin descansar. Hoy, monchi, idioma, mis padres, muy pocos ellos serán. Un idioma, mi de mayo, hemos de utilizar. Y así lograremos que siempre perdure nuestro el serán. Hoy, mi querido bolsito, te venimos a cantar. Voy a tomar un chiquito, marruchoso de una. En la Ere de Bilbao estábamos todos a bailar. Y la nota de bailar, hasta el vino, ojalá. Ese será un orgullo para los chichas. En las noches de luna y clave, de la monte, hasta billa de ar. Sin rumbo, por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María. Ay María, María, María es la alegría, de la agonía, que tiene su... Ay María, María la portuguesa, desde al diamante hasta al palo, se oye este palo por las tabernas. Fado, porque me faltan tus ojos, fado, porque me faltan tu boca. Fado, porque me faltan tus ojos, fado, porque me faltan tus ojos, fado, porque me faltan tus ojos. Fado, porque me faltan tus ojos, fado, porque me faltan tus ojos, fado, porque me faltan tus ojos. Y ahora fuerte. Fado, porque me faltan tus ojos, fado, porque me faltan tus ojos, fado, porque me faltan tus ojos. Fado, porque me faltan tus ojos, fado, porque me faltan tus ojos, fado, porque me faltan tus ojos. Fado, porque me faltan tus ojos, fado, porque me faltan tus ojos, fado, porque me faltan tus ojos. Gracias por ver el video.